Bueno amigos, voy a empezar a grabar, así que Como youtuber man, los quiero así Cabri, ¿por qué juegas LOL? ¿Te gusta o lo haces por algún otro motivo? Me gusta, me gusta David, edite esta mierda Como nunca has editado un video estúpido de mierda Compartan y des like si quieren que le suba el sueldo al David Porque si no, no puedo Hola amigos, bienvenidos otro día más El día de hoy vamos a ver Reddit ¿Qué es lo mejor que me tienen en el Reddit el día de hoy? ¿Y con qué me van a sorprender? Pueden entrar en red.com, message r, slash reddit mint Recuerden que Capri Mint es el diablo Todos quieren a Reddit Mint El mejor Reddit, claro, con los mejores miembros ¡Opa! ¡Buen miembro! ¡Qué momazos me traen papus! Ring, 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 ring Banana phone Ese teléfono parece carpintero Porque hace ring, porque hace ring ¿Quién metió a mi abuelito al Reddit, amigos? Yo y mi compa en la dirección por copiarnos la tarea El güey que se nalvió a la profesora ¿Alguien nalvió a la profesora? Si hay alguien aquí que se haya nalviado a la profe Revísate Ya los profes ganan un sueldo cuestionable Que deberían ganar mucho más Pa' que más encima tengan que aguantar Bueno, es como vos que la andan acosando, conche tu madre Suena al himno nacional El pibe que no desayunó Yo Mi abuela haciéndome de comer sopa de pollo con el mismo pollito que me hizo criar No, no, no Mi abuela criaba conejos, ¿ok? Y hacía cazuela de conejo De que yo jugaba con los conejitos ¿Y saben lo que hacía mi abuela? Agarraba el conejo de la oreja O no sé qué hacía Como que lo agarraba del cráneo Y me hacía un tajo Sacaba la piel del conejo Y un ñami Y bueno Ahí estaba el conejito con el que jugué Le di mucho amor, weón Y después mi abuela nos daba Suena satánico Pero puta, weón No es tan diferente cuando uno compra comida del supermercado Si al final eso era una vaquita Ultrón se comió una galaxia entera Es decir que se comió todos los penes que había ahí ¡Qué gay! Yo después de ser completamente honesto con mi psicólogo ¡Ay, shit! Basta Si el psicólogo está más loco que uno Así que díganle cosas normal al psicólogo ¡No! No te las vas a coger, amigo No te vas a dar a ninguna, man A ver Si la mina te cae bien Y por ahí te ayuda con algunas cosas Porque es tu amiga, ¿cierto? Claro, le lleváis la mochila Pero estoy segura que estas weón No hacen nada por este culiao Y weón llevándole las mochilas, man Cuando las perras abullan La loba no voltea Man, me están llenando Pero me están llenando De esta mierda Toda kuma, weón Naka Hoy día me etiquetaron En un post de Instagram Que es mi foto de Instagram La que está en el último post Pero me suben con un texto culiado De imbécil que me ponen Una mujer puede estar cansada o enojada Pero nunca derrotada ¿Por qué usan mis fotos con textos motivacionales? Estúpidos, weón ¡Qué! ¡Lo entiendo todo! ¡Lo entiendo todo! O sea, yo entiendo Todo lo que está pasando acá Están haciendo una raid Ahí está el DPS Quien está de top damage Ahí está el de K El Pag ¡Puta mierda! ¡De nuevo! ¡Otro más! ¡Basta! Las huellas de una loba nunca se tapan con las de un lado ¡Perra! ¡Ay! Este me encanta Bueno, hace tus mamás Para cuando un Sifusito sin morir ¿Pueden creer, gente? Que hicieron un Change.org Los estúpidos de mierda En Twitter Recolectando firmas Para que yo juegue Sifu Sin morir ¿Saben ustedes que los Change.org No cambian nada? Una puta página Para robarte datos Y vengo a confirmar No voy a jugar Sifu Sin morir Y el Change.org Con nuestra ¡Qué mierda, man! Todos firmamos Capri No, 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 no Firmas un puto Change.org Y lo demás es tu mail Lleno de spam Y juegan con cosas sentimentales Tipo ¡Oh! El perrito está sufriendo Trump quiere implementar Las criptomonedas No sé dónde Este fue el abuelo, man El abuelo El editor del Dilan El video en el que salimos Regala Bueno, el Dilan le regaló Pero fuimos todos a darle La Play 5 Que le tenía de regalo El Dilan Al niñito Que le escribió Por un año entero En Instagram Y el editor En ese puto video Me peló Me hizo calva El fin se acerca ¿Esa foto ¿Dónde es? Ah, es mi carní de identidad, weón No tengo nariz En mi carní de identidad Hay destinos peores Que la muerte ¡Ah! ¡Si compré o no! ¡No! A ti no te va a pasar eso ¿A ti no te va a pasar eso? ¿Ok? Yo te voy a cuidar Del seme Bueno, el Mitrok Se parece a la puta ardilla Que te ve Yo me parezco A esa mona de... ¿Qué anime este? No, del Juyutsu Kaisen, ¿cierto? ¿O sí? Yo que no Y el César se parece Al niño del oso Qué injusto Bueno, a mí me hicieron Mucha justicia acá Pero a los cabros nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aww, bebé! ¿Le hará mal? Quizás sea de picante Lo va a morder Se van a pelear Me voy a asustar ¿O no? ¡Ah, no! Era tierno ¡Qué bonito! Hola, César Hola, Maco Hola, Juan Pitorri... Juan Pitorrico ¡Ja, ja, 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 ja! Yo me pregunto Si los otros streamers Cuando leen los nombres Leen esas barbaridades Juan Pitorrico Mientras tanto Muchas gracias por cogerme 44 Por tu suscripción Bienvenidos hasta aquí Al hogar de Carpi ¡Ja, ja, 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 ja! Muchas gracias por cogerme ¡Ja, ja, 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 ja! Qué bien lo pasaba Viendo esta mierda, man ¿Eh? ¡Aquí estoy! Yo no soy Ni voy a hacer tu bizcochito ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tengo todo lo que tiene delito ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Opa! Una edita ¡Nashe! ¡Vanessa! ¡Muchas gracias! Quedó muy, muy bien Es de las alertas Que hizo las tres gatos Ella hizo otra referencia A las alertas Muchas gracias Te quedó muy guapo Gracias, gracias, gracias Vanessa Una grande Qué bien te quedó Esa cirugía Te lo dije No quisiera ser el primero En probarme Eso sería muy raro, Juan ¡Ja, ja, 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 ja! Soy bien naco Pero que iba Natacón Y lo corriendo ¡Bah, no! ¡Perritos! ¡Aaah! Miren ese Iba a toda velocidad Güey, no ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Pobre perro, Juan! A ver, chicos Vamos a hacer una dinámica Ustedes van a poner el emoji Según cómo se depilen los huevos Mis huevos los depilo con cúter Entonces voy a poner unas cornetas No, boludo, sos re linda Sexo? No, Dylan No me digas que hiciste Dylan, no, no ¡Bata! ¡Dilantero! ¡No! 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 Bueno, pienso que la Capri Inicieste riendo de este vídeo Equilibremos el bullying ¡No! 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 David, descarga-te la biblioteca de esos sonidos porque están bonitos Quiero que mi video haya más de esos sonidos como moviendo las patitas Mira, mueve las patitas aquí ¡No! 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 No, no, no marquiles ¿Eh? ¡Soy un perro! ¡No! 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 Y mi próximo perro que voy a explotar literal Bueno A sacarle más provecho a los animales, ¿verdad? Como no hablan no pueden decir Oye, no quiero ¿Cierto? Entonces hay que obligarlo La que me gusta dice que le gusta a BTS Yo me la quiero obligar Kim Jong-un, mi varón Yo una vez fingí que me gustaba la U Porque me gustaba un hueón que era de la U Y yo decía, ah, sí, no sé, yo también soy de la U Y me compré, de hecho, una cera culiada Estas de tela, de la U, hueón Lo peor es que años después Hice lo mismo, pero con el colo Pluto, no comas eso ¡No! Tu casa es de concreto y ladrillo Vaya, debe ser rico ¿Las casas de concreto y ladrillo son caras? Ah, en Estados Unidos, el concreto y el ladrillo Salen más caros que... ¿Por qué es café? ¿Por qué crees tú que es café? Solo los perritos Solo los perritos son animales Los demás son comida ¿Qué día me levanté tan basada? Caras, muchas gracias por esta Man, me veo... Esto me hace demasiada justicia O sea, me veo sexy O sea, me mejoró Sonrían Esta es una foto para el más hueón Con flash si quieren Oye, Rustafa ¿Por qué la gallina cruzó el camino? Va a gulearse a un gato Sabía, hueón ¿Soy yo? Ah, no soy yo, hueón Hasta yo pensé que era yo Dije Ah, conche, tu madre Qué hueá Pero, bueno, no sé yo Hay libros que te cambian para siempre Sexo, la novela Oh, no, la novela del David, man Tiene el estreno de 144p y la que a mí selecciona haciendo el queer No, no la selecciono yo, que nunca selecciono esa mierda, man Así se ve, en serio Se ve, se pixelea mucho chat Porque igual Qué horrible, bueno, tengo ojos Miren esa mierda Y eso que no ves como lo vemos los de 144p Ring, 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 ring Banana phone Quítate, con permiso Pipip El pipip es God, man Dale, pipip No Gato que veo, gato que mato Buena Me gustan ahí los perros racistas Se acabó el Reddit, un aplauso Amigos, muchas gracias por ver el video Me lo pasé muy bien Si quieren hacer sus aportes al Reddit, recuerden Reddit Mint Y ahí dejan lo que quieren Están los moderadores para Puro family friendly Racismo Clasismo Y claro Humor negro Pero siempre family friendly Espero tengan un bonito día, noche O lo que sea que estén viendo En qué hora están viendo esta mierda Así que Un beso Y será para otra ocasión Despídense chat Despídense niños Hola Capri ¿Cómo estás? No, adiós No, hola Adiós Cara sonriente Cara triste Adiós Listo, quedamos Corte No, 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 no Gracias por ver el video.